Vamos ahora con Rigo Gutiérrez con el resumen de primera mano. Adelante Rigo, buena tarde. ¿Qué tal maestro? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. Cuantiosos daños materiales dejó la lluvia que anoche cayó en Hermosillo acompañada de ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. Entre los reportes destacó que varias colonias se quedaron sin energía, semáforos dejaron de funcionar, derribó árboles y hasta anuncios espectaculares. El gobierno del estado oficializó el regreso a clases presenciales para el próximo 30 de agosto. En ese sentido, el gobernador electo Alfonso Durazo señaló que respalda la medida, cuidando la seguridad y salud de los niños. En el reporte COVID, la Secretaría de Salud confirmó 27 muertes y 500 nuevos casos. En temas de inseguridad, reportan que en San Luis Río Colorado, sicarios asesinaron a una mujer y a su pequeña hija de 5 años. Esto ocurrió el lunes, a plena luz del día, cuando una familia se trasladaba por calles de ese municipio fronterizo, los interceptaron y los atacaron a balazos. En Magdalena, Sonora, las autoridades de seguridad lograron capturar a nueve sujetos durante un operativo. Andaban armados con fusiles y cargadores. El magistrado José Luis Vargas Valdés es investigado por blanquear más de 30 millones de pesos supuestamente obtenidos mediante actos de corrupción. Y comentarle que esta mañana arribó a Hermosillo el corredor Tonatiuh López, tras su destacada participación en las Olimpiadas de Tokio, donde se coló hasta las semifinales de 800 metros. Hasta aquí es parte de la información. Muchas gracias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes.